Ya la gente dice, si compra una cerveza de esa es como por costumbre, como uno se crió viéndola. No hay dinero que tenga cervecería para poder hacer lo que hicimos esta noche y lo que va a suceder este fin de semana. Señores, pusieron la cerveza de ellos a 50 pesos. A 50 pesos pusieron la cerveza, hoy allá. Las cervezas andaban rodando así, la gente ni la miraba. Bueno, mi gente, llegó Semana Santa y como toda Semana Santa siempre hay eventos que se dan en diferentes puntos de República Dominicana. En este caso, el lugar que ha sido el centro, vamos a decir el epicentro, el centro de concentración de turistas de toda parte del mundo, pero sobre todo de Santiago, de la capital, es, sin lugar a dudas, Las Terrenas. Las Terrenas, que es The New Carnival Place. Hola, el nuevo lugar del carnaval. Oye, lo dije en inglés. Tuvo como protagonista, como patrocinador oficial de algunos puntos al señor Alofoque de Cerveza República. ¿Qué ocurre? Que Alofoque mandó, bajó un par de fuetazos, le bajó a la cerveza presidente, mi gente, diciendo de que la gente ya consume ese producto, no porque le gusta, oigan eso. Y yo creo que ustedes en la caja de comentarios, mira, este video es en vivo, es en vivo. Yo creo que ustedes, en la caja de comentarios, rompiendo récord en vivo, yo quiero que ustedes me digan si realmente ustedes consumen ese producto, ¿es por costumbre o porque les gusta? Yo lo consumo porque me gusta, o sea, aunque prefiero Mara Corona que la propia presidente, pero es la misma compañía, a final de cuentas. Santiago dice, revela, mi gente, que los dueños de presidente no son dominicanos y dice que él no va a bajar el precio del producto, como hizo Luis Nicol Poranca, la puso, que le bajó 20 pesos a la pequeña de hoy, 90, la bajó a 70 y la grande, o sea, la grande de Juan es una mediana, si no vamos a nivel de presidente, de 130 a 120, le bajó 10 pesos a la grande y 20 a la pequeña. ¿Qué ocurre? Bueno, eso de bajarle poco a la grande por la botella, tú sabes que la botella de la grande es un poco más cara. A los foques dijo lo siguiente, vamos a escuchar a los foques, mi gente, que a los foques está, a los foques está puesto, mi gente, para la presidenta de una manera increíble, vamos a ver esto porque también dice lo que ocurre con el precio, mi gente, vamos a escuchar. Mi gente, o soleta, la promoción, el producto, el mercadeo, todo. Ya la gente, si compra una cerveza de ese es como por costumbre, como uno se crió viéndola y se crió viéndola, tiene como un cariño, pero ya hay un grupo que ya no le corre eso. ¿En serio? Quiero mucho, doctora Vázquez, también yo quiero a San Pedro. O sea, que la gente la ve por costumbre, no porque le gusta hacer cerveza al presidente. Dios mío, eso nos está dejando sorprendido a todos y va a revelar un dato bien fuerte, mi gente, ahora mismo. Señores, la venganza es dulce. Hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida, señores. Oh. De mi vida, hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida. Hoy fue como que nació Prince. Oh. Como cuando yo le compré la primera huevo a mi mamá. Oh. O como cuando me nació Byron en el 2009. Oh. Porque hizo la venganza, mi gente. Hoy. Hoy me desquité lo de la vega, señores. ¿En serio? A Donnie RDX, la presidente, le va a mandar a hacer un... A lo que lo vas a lamentar. Coño, Seymour. Yo también creo lo mismo. Uepa, mi gente. Eso sí son... ¿Ustedes escucharon eso? Mira. A lo foco que se pasó el día entero diciendo La venganza del carnaval, cerveza república, saludos de la terrenazona república. Golpe dado. La pueden poner a... A peso. Al dominicano nadie le impone. Las terrenas son... La venganza del carnaval. Mi gente. Una persona, un seguidor, mandó esto. Diciendo de que... Bueno, eso fue un mensaje de un seguidor. De que si realmente la cerveza de los focos la estaban regalando. Porque hay un grupo de tigres aquí que están con cerveza en mano. Tú sabes. Pero que los tigres también están con uno vasofón. Y tú sabes que en los vasofón, muy rara vez uno echa cerveza. Uno siempre deja la cerveza en su botella o en su lata. Porque ahí se conserva mejor que en el vasofón. Y el dominicano no está acostumbrado a echarle hielo a la cerveza. O sea, ustedes saquen conclusión ahí. O sea, solamente este muchacho de pantalón. Este modelo. Sí, modelo. Bonito cuerpo que tiene el muchacho. Tiene un polo chévere Nugget. Que parece un Nugget. Es lo que parece. Es un equipo balonceto, yo creo. Que tiene en la mano un vaso. Pero yo voy a hacer creer como que no sé nada. Miente, no sé nada realmente. Miente, a los fútbol que siguió tirándole vaina a la presidente. Dice, esta Semana Santa en la tercera Cerveza República está marcando la diferencia. Esto está durísimo. Y apenas comienza. En un rato es el primer par y la venganza del carnaval. O sea, él se pasó todo, 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 todo. Diciendo que la venganza del carnaval, que la venganza del carnaval. Vamos a ver si eso... Vamos a ver qué positivo se le puede sacar a decir que tú te vengaste del presidente. Donde no sabía que Cerveza República y eso de la tercera también tenía una exclusividad así como el carnaval. No sabía, pero qué bien. Me alegro mucho. Vamos a escuchar esto. No hay dinero que tenga cervecería para poder hacer lo que hicimos esta noche. Ok. Y lo que va a suceder este fin de semana. Señores, pusieron la cerveza de ellos a 50 pesos. A 50 pesos pusieron la cerveza hoy allá. Las cervezas andaban rodando así. La gente ni la miraba. Oh. República, nosotros no vamos a bajarle un peso. Oigan eso. Porque eso tiene un valor. Ok. Y todo el que vaya a comprar esa cerveza sabe el valor y va a tener que pagar el valor que tiene. Por eso no le bajan el precio. Yo sé para que ustedes vean y sepan que la presión es de quién la coge. Y adivinen quiénes no tienen nada que perder ahora mismo. Nosotros. Lo de nosotros es ganar, ganar. Y punto. ¿Ganar o aprender? Pusieron la cerveza a 50 pesos. Un six pack. 300 pesos. Y la gente ni la miró. Porque ya la gente se cansó. Ya eso no es un producto innovador. Mucha gente no se identifica ya tampoco con ese producto. ¿Pero y por qué? Los dueños no son ni dominicanos. Es un asunto que vamos a tratar. Sobre si son dominicanos o no. Ustedes ahora mismo. Ustedes ahora mismo. Sí. Están viviendo. Ahora mismo. Ustedes están viviendo ahora mismo. El momento de transición generacional más grande de la historia. Guau. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. En República Dominicana. Ustedes están viviendo el momento más grande de transición en la historia. Cambió la música. Sí. Si vieron el premio Soberano. Vieron que fue urbano casi completo. Todos los premios. Premios. Lo nuestro. Premios Juventud. Los Grammy. Todos esos premios han tenido que adaptarse al urbano. Obligatoriamente. Es cierto lo que dice Santiago. O sea. La música urbana lidera. La República Dominicana. A nivel de exportación. Cultural. Y también internamente. Ya hay turistas que vienen a la cuarenta y dos. No vienen a un hotel. De Punta Cana o Puerto Plata. Es a la cuarenta y dos. O sea. Nosotros oímos ya la música. La música la comandamos nosotros. Los jóvenes. Cuando digo nosotros. Yo digo los jóvenes. Cierto. No tanto los jóvenes. Yo tengo cuarenta y uno. Entonces. Adivinen quiénes. No teníamos medios de comunicación. ¿Quiénes? Nosotros los jóvenes. Adivinen quiénes tienen medios de comunicación. Los jóvenes. Tenemos canales de YouTube durísimo. Tenemos canales de Facebook durísimo. Y hay emisoras. En manos de. Personas. Jóvenes. Y. La comunicación. Está en mano. Una gran parte. Bueno. Y por ahí se fue cerveza presidente. Y se jodió todo el mundo. Y ustedes saben. Mi gente. Cerveza presidente está jodido. 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 Porque a lo que. Ya. Marcó el terreno. Que. Ponde él. Que va todo el mundo. Mi gente. Así que ya saben. Vamos a hablar. Acerca del plan. Que tiene presidente. Mi gente. Hay un plan. Que tiene. Cerveza nacional dominicana. Para que a los. Para. Para que a los. Que no pueda. Prácticamente. Ni entrevistar a nadie. O sea. Es como que van a tratar. De filtrar. Hasta las personas. Que vayan a dar el foque. Porque la compañía. Está puesta para él. No podemos decir que no. La compañía. Está puesta para él. Claro. Que está puesta. Porque. El hecho de. De colocar a Luini. Como socio. Es más que claro. Porque dime. De dónde nació eso. Eso nació por ver. Cómo ha ido. Le ha ido funcionando a Santiago. Su cerveza. Honor a quien. Honor merece. Y no se puede decir. Lo contrario. La cerveza. Está vendiendo. Mi gente. Está vendiendo. Y yo no veo promoción. De la cerveza. Y está vendiendo. Poco o mucha. Pero está vendiendo. Que eso es lo importante. Hablamos ahorita. Y te suscribas al canal.